Puede que yo esté bien, pero eso no es el problema. El coronavirus es una enfermedad que afecta a toda la comunidad. Se trata de mi familia, se trata de mis amigos, se trata de todos. Pero todos podemos estar bien si yo lavo mis manos por lo menos 20 segundos, si evito tocar mi cara y si respeto el espacio de los demás, por ejemplo, mantener mi distancia. Entonces hagamos nuestra parte para que todos podamos estar bien.